Nominal, no recuerdo. La votación nominal, la votación a través del sistema y la... con la mano. Tengo una pregunta, ¿cómo estás? No, no, espera. Solo una pregunta, diputada, por favor. De mayoría absoluta, de mayoría calificada y, bueno, pues, mayoría simple. Calificada la votación, ¿verdad? Relativa, calificada y absoluta. Votación económica, votación nominal y por cédula. Mayoría absoluta, muchachos, porque me ponen nerviosa. Calificada y relativa. Te las voy a decir con mucho gusto, pero qué pena que quieren exhibir a los diputados. Es la nominal, por cédula y levantando la mano. Es por mayoría simple, por mayoría relativa y por mayoría calificada. Es una pregunta, diputada. Ya me advirtieron de ti, llévatela tranquila. Por mayoría simple y por mayoría calificada. Mayoría calificada son las dos terceras partes y mayoría simple o absoluta es mayoría más uno, 50% más uno. Bueno, está la calificada, la absoluta y mayoría simple. Bueno, hay unas que son a mano alzada. Eso se llama votación económica. Luego hay votación nominal que viene aquí en el tablero. Tú tienes que picar un botón y hay otra que es por cédula, secreto, y la pones en una bombonera. Esos son básicamente... Mayoría calificada, mayoría simple, y a lo mejor económica. Hay son varias. La verdad es que es la primera vez que vengo, así que según yo son esos tres tipos.